Simplemente Hoy no me quiero levantar Quiero seguir soñando Que todavía Me sientes amar Hoy no quiero salir de casa No quiero que me pregunte ¿Qué te pasa? Hoy no quiero con nadie platicar Pues seguramente De ti me van a preguntar No quiero salir a la calle Y escuchar Lo que la gente sabe Hoy no quiero a nadie responder Pues ya no quiero mentir Mentir al decir Al decir que todo está bien Ya no quiero Seguir eso diciendo Ya no quiero Seguir mintiendo Que sepan que por ti Me estoy muriendo Que sepan que por ti Me estoy muriendo Por todo eso hoy No me quiero levantar Por todo eso hoy No me quiero levantar Por todo eso hoy No me quiero levantar Solo quiero seguir durmiendo Para contigo Para contigo poder soñar Mentir al decir Al decir que todo está bien Ya no quiero Ya no quiero Seguir mintiendo Seguir mintiendo Que sepan que por ti Me estoy muriendo Muriendo Que sepan que por ti Me estoy muriendo Muriendo Por todo eso hoy No me quiero levantar Por todo eso hoy no me quiero levantar Por todo eso hoy no me quiero levantar Solo quiero seguir durmiendo para contigo Para contigo poder soñar